Y por fin se incluyó a la provincia de Esmeraldas en la ley de solaridad. Lo dijo el Presidente de la República, esto se confirmará luego por decreto. Lo anunció esto en horas de la tarde durante su conversatorio en cadena nacional por los medios de comunicación de la ciudad. Esto generó diversas reacciones. Una de ellas es del exalcalde de Esmeraldas, el señor Ernesto Estupiñá. Escuchen lo que dijo. Habló sobre el trabajo que ejecuta la prefecta y respaldó su gestión en cuanto a la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril. Ahí está. La lucha del pueblo consiguió que la provincia de Esmeraldas sea incluida de manera integral en la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana que entrega incentivos económicos y tributarios a zonas afectadas por el terremoto, expresó el exalcalde Ernesto Estupiñán. Liderado por la compañera prefecta Lucía Sosa, ha tenido resultados. Este pueblo demostró al país de que Esmeraldas es parte de las provincias afectadas y que estaba siendo excluida de una ley. Está bien que se haya reconocido el clamor de Esmeraldas de que aquí sí pasa algo. Solo quiero recordar, los primeros que estuvimos junto a nuestro pueblo a nivel nacional es el pueblo. Es decir, la ayuda principal ha venido del pueblo. El gobierno ha perdido el año en torno a prevención. Porque vea usted que el día de ayer, de manera insólita, se negó de que autoridades de Esmeraldas han dicho de que aquí no ha pasado nada. Y de una manera pero audaz se ha señalado de que ese ha sido un invento. O es que los esmeraldeños y las esmeraldeñas son o somos qué para que se nos diga en la cara de que esas autoridades no han dicho lo que todo mundo escuchó. Que en el Comité de Reconstrucción para los Lugares Afectados, presidido por el Vicepresidente de la República, Jorge Glass, la Prefectura de Esmeraldas debería tener un espacio. Lo que falta es la decisión del Presidente de la República de que Esmeraldas sea parte del Comité de Reconstrucción con voz y voto. Por ello el Comité de Reconstrucción debe actuar ya de manera concreta, empezar a reconstruir viviendas, escuelas y todo lo que desapareció con el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril antes de que culmine el 2016. Ojalá todo depende de la decisión del Gobierno Nacional porque estamos escuchando muchos ruidos y pocas nueces. Considera que el Gobierno Nacional debe mejorar la propuesta económica sobre la entrega de bonos para los damnificados, que la cifra expuesta no les alcanzaría para reconstruir su modo de vida. Yo quiero dar un punto de vista en lo siguiente. Me hago una pregunta. Una persona a la que se le está exigiendo como consecuencia del sismo de que su casa de dos plantas de hormigón, su edificio de tres pisos de hormigón, se le va a dar un bono de 9 mil dólares. Me hago una pregunta. Y luego se agrega de que pueden darle créditos blandos a largo plazo. Sencillamente la persona que va a demoler su casa de tres plantas, a lo que fue el esfuerzo de toda su vida, no va a tener más vivienda porque con 9 mil dólares es imposible que reconstruya lo que durante toda su vida ha hecho.